Hola chicos, les quiero avisar que el próximo sábado 28 de octubre a las 8 am hasta las 1 pm hay una feria del día del estudiante en el PCA. Esta actividad se necesita armar su equipo para los torneos, de voleibol, torneo de basquetbol, torneo de fútbol, además hay reto de titanes, super zambullida, futbolín, presentación de banda, ventas de comidas y otros. El costo es de 15 dólares, los que quieren ir, favor de anotarse antes y preguntar a Luisalo, no se lo pierdan. Ese mismo día, el sábado 28 de octubre, pero a las 8 de la noche hay un parking game, otra actividad del compa, que va a haber juegos de mesa, videojuegos, parking, snacks, pizzas y muchos más. No se lo pierdan chicos. Y el sábado 21 de octubre, mañana, va a haber una noche de alabanzas en la Iglesia Bautista del Dorado a las 6 pm. Lleguen los que puedan para adorar y alabar a nuestro Dios. Y también empieza mañana, sábado 21 de octubre, las clases intensivas de inglés, para jóvenes y adultos, los cuatro días seguidos, sábado 21, domingo 22, lunes 23 y martes 24, va a haber talleres para que aprendan inglés, los que están interesados, deben de reservar su cupo con Gaby. Recuerden que el domingo tenemos culto dominical a las 10 am, y luego, escuela dominical a las 11 y 45 am. Muchas gracias.